Hola, soy Marta García, y os voy a hablar de la robótica. ¿Qué significa la palabra robot? El término robot se popularizó en el año 1920 en traducción al inglés Seca Robota, que significa Trabajo Esforzado. ¿Qué es la robótica? La robótica es la armada de la ingeniería, mecánica, ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica. El sentido de la computación. La historia. El hombre siempre ha querido crear una vida artificial para que haga trabajos difíciles y duros para el ser humano. Resumen de la historia. Los griegos construyeron estatuas que son como, por ejemplo, bajando un brazo y echando un chorro de agua. Durante los siglos XVII y XVIII en Europa fueron construidos muñecos, muñecos mecánicos e ingeniosos que tenían algunas características con los griegos. Medidas del siglo XVIII se crearon un músico que tenían algunas características de robots. Y en el año 1805 se construyó una muñeca que era capaz de dibujar. Esta es la imagen de la muñeca. Resumen de la historia 2. Hubo otras inyecciones mecánicas durante la Revolución Industrial. Muchas de las cuales estaban dirigidas al sector de la producción textil, como la transformación del tejido. Aplicaciones de la róptica A. Industria y B. Robos de servicios. Industria. Trabajos de función. Extracción de piezas de un lado a otro y transferencia de material en paletización, mover piezas de un lado a otro. Carga, carga y descarga de mar. Operación, multiprocesamiento. Está el montaje, el control de la calidad y manipulación de las salas blancas. Entonces os preguntaréis qué es una sala blanca. Pues una sala blanca es una especie de cápsula donde se trabajan los virus y cosas así. Y si abres y cierras las puertas se estropea el proceso. Entonces ahí ponen robots para que se queden ahí. Están los de laboratorios, como por ejemplo veis a esta máquina que está en el laboratorio. No he puesto nada de industria nuclear, pero en la agricultura he puesto unas imágenes muy chulas, como este dron gigante que es de un pala con un griego. Y a esta máquina que está cogiendo un par de tomates. Robots de selección. El estar del espacio, como veis aquí, hay un robot del espacio probándose en la Tierra. Y vehículos submarinos, como esta cámara subacuática. Y educación, como este robot que se ha acabado de hacer un cubo de ruido. Luego está la construcción. Como veis aquí, en esta imagen, hay como unos robots empezando a construir un edificio de medicina. Bueno, pues, yo no sé muy bien lo que están haciendo, pero de defensa de medicina, muchos conoceréis a Wally, que es una peli muy popular. Tipos de robots. Los domésticos, con esta aspiradora que funciona automáticamente. Animatrónicos, con fomórficos, que son como animales con forma de robots, como esta araña robot, y este parólogo. Y androides, que son como robots, que hacen como que intentan imitar a los humanos. Y muchos más, por supuesto. Fin.